¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a este brinón! ¡Y gracias a estas también! ¡Bravo! Mi nombre es Thomas Paine. Y yo... ...trabajo para Satán. Larry quiere saber si te van a despedir. Será muy divertido. Está bien. ¿Sabes qué? ¡Al diablo! ¡Dile a Jonathan que quiero verlo ahora! ¡No me interesa que esté chupando un pene sueco! ¿Eso qué es? ¿Algo como de radar? Me ha pasado mucho tiempo conmigo. ¿Radar? O'Reilly. De MASH. ¿Qué es MASH? ¡Ay, por Dios! ¡Qué edad tienes! A las 5.30 verás a Gustav y Godfrey. ¿Quién hace una reunión a las 5.30? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!